Ya viene por la montaña, ya viene bajando el indio Y aquí viene el infamoso Rojas y los infamosos del barrio ¡El infamoso! ¡Tereza de Aquino! Ya viene por la montaña, ya viene bajando el indio Tocando bien sus tambores al estilo de mi tierra La fe grande de su canto y el amor de sus hermanos Porque en la naturaleza ya no se puede hacer nada Alegre nos dice el indio, alegre de su jornada Olvida su sufrimiento y bailando la cumbiamba ¡Cumbia! Para que la goce El famoso Simón Y toda la VIP allá en Brooklyn ¡Opa! ¡Opa! Para Jonathan Sevilla Ese Johnny Boy Allá en Brooklyn, Nueva York Ya viene por la montaña, ya viene bajando el indio Tocando bien sus tambores al estilo de mi tierra La fe grande de su canto y el amor de sus hermanos Porque en la naturaleza Porque en la naturaleza ya no se puede hacer nada Alegre nos dice el indio, alegre de su jornada Olvida su sufrimiento y bailando la cumbiamba ¡Cumbia! ¡Cumbia! César Delgado El sonido Cés Y todos los infamosos del barrio ¡Uepa! 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 ¡Uepa!